...que vaya por el PT, pues claro que no. O sea, voy a dividir al movimiento para que ganes Xochitl Galvez, por favor. Claro que no, vamos a ir juntos, Morena, PT, Verde. ¿Qué parte no se entiende de que lo que necesitamos es ganar? Y todas las encuestas de derecha, a su pesar, reconocen que nuestro movimiento va a ganar, sea quien sea la persona que tenga la cancha. Por favor, nosotros tenemos que alzar la mira, no estarnos viendo el ombligo. Es el movimiento, es el pueblo, lo que está en juego es mucho más importante que una aspiración personal. Ustedes creen que a mí me hace gracia la posibilidad de perder, no me hace ninguna gracia, pero tienes que estar preparado para ganar y para perder. Tu respuesta frente a una derrota no puede ser el berrinche, no puede ser la ruptura, no puede ser que empatezca, no puede ser que cumpla lo que firmaste. Cualquier de nosotros, igual que para quiera, pues lo sabíamos. Y sabías que en estas condiciones tenías que ganar y que era muy difícil. Pues estamos apostando a lo imposible y yo creo que lo vamos a hacer posible, ya se verá. Todos los que eran de fraude, francamente, no ayudan. Francamente, lo único que hacen es generar desaliento, generar intriga, generar... Bueno, pues están hablando mal del compañero presidente y de nuestro movimiento. O sea, están en la línea de los que no saben perder porque no hicieron bien. Y aquí, francamente, no son bienvenidos. Así lo digo, ya. Se tenía que decir y se dijo. Quien venga aquí a sembrar desaliento, a sembrar dudas, a sembrar intriga dentro del movimiento, pues no cabe aquí, no cabe aquí. Yo no voy a romper. Quien quiera, váyase allá, a otra esquina. En esta no.